La Casa de los Famosos México Sergio Mayer y Poncho de Nigris protagonizan pelea. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Sergio Mayer y Poncho de Nigris casi pierden la cabeza por una plática que se salió de control. El tema principal de la pelea fueron las hijas de los famosos. Pues mientras que Sergio Mayer argumentaba que no quería que ningún hombre las protegiera, Poncho de Nigris, por el contrario, quería que encontraran a una pareja con la que se sintieran seguras. Pero en su afán por ser progresista, Mayer enloqueció al escuchar esto. Pues mientras Poncho decía que a él sí le gustaría que sus hijas encontraran a un hombre protector, Mayer mencionaba que las mujeres no necesitan a ningún hombre. Por ese motivo, el resto de los participantes en cuestión mencionaron que ambos tenían razón. Pues perfectamente una persona puede ser independiente y aparte querer tener una pareja con la que te sientas respaldado y cuidado. No obstante, aparentemente, tanto Mayer como Poncho defendían cada quien su punto de vista. Mientras que en redes sociales muchos argumentaban que realmente lo que ambos pedían no estaba peleado, pues una persona puede ser independiente, pero a la vez puede sentirse respaldada y cuidada por su pareja. Y esto no es precisamente de una mujer a un hombre, sino que también un hombre se puede sentir respaldado por su mujer y que las cosas no están peleadas. Pues incluso Poncho de Negris le comentó a Sergio Mayer que no entendía por qué se estaba enojando, si prácticamente el propio Sergio Mayer, cuando recién ingresó a la casa, él dijo claramente que a Isabela Camille, su esposa, le había dejado todo solucionado antes de ingresar a la casa, porque ella misma le dijo que no sabía qué iba a hacer sin él. En ese momento, Sergio Mayer explotó y le dijo que no metiera a su esposa en la discusión. De un momento a otro, Wendy Guevara intervino y les dijo que realmente no importaba lo que ellos quisieran, pues sus hijas al final harían lo que ellas querrían. Ante todo esto, los ánimos bajaron y ya comenzaron a reír, pero en su momento sí se puso un poco densa la cosa. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.